Todo lo que necesito en esta vida, te lo llevas cada vez que tú te vas Y pensar que me creía fuerte, yo era un hombre que nunca lloraba Hasta ese día que te conocí Dicen que no existe una última persona Que siempre hay alguien más a quien puedas amar Pero si ellos no te han conocido, ¿cómo pueden saber qué se siente De besar tu cuerpo ardiendo al amanecer? Y en todo lo que necesito está tu nombre Y en mi mente todo el tiempo siempre está No voy a parar de amarte jamás Porque todo lo que necesito lo tienes tú En todo lo que necesito está tu nombre Y en mi mente todo el tiempo siempre está Y en todo lo que necesito está tu nombre Y en todo lo que necesito está tu nombre Y tú solamente tú Y en todo lo que necesito está tu nombre Y en todo lo que necesito está tu nombre No, 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 no Gracias por ver el video.